¡Mira, chicos! Tengo una caustina, un balón de oro, ¿vale? ¡Mira, mira, mira! Tú, una más Las demás ¡Mira qué guapos! Coctino, balón de oro, chicas ¡Tú, una más ¡Mira, balón de oro! ¡Ay, la loca! Miren, chicos, se ve aquí ya Coutina brillando. Chavales, ahí... Mira, veis a Coutina balón de oro, ahí. Para que veáis que tengo Coutina balón de oro, ¿vale? Tengo Coutina balón de oro, hay gente que me dijo, no, a mí te eres mentiroso, no lo tienes. Y ahora se pueden mojar. Me encuentro hablando solo otra vez, me pasan miles de veces al día. Soy culpable, yo fui el que te dañe, no pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame emborracha, pa' que te dejes duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé de del orgullo. Me hace falta tus besos mojados, ojalá pudieras devolver el pasado. Cuando íbamos pa'l cine y después a comer helado, no sé qué es, pero hay algo que nos mantiene al lado. Baby, a mí me cambia el sabor de tu labio, todo comenté que lo veas sabio. Tú eres la baby, con ningún atún de cambio, tú eres real, la otra busca un nuevo cambio. Baby, quisiera pegarte en la radio, para que me escuche a diario. Te traté de olvidar, pero al contrario, a mí te volviste algo necesario. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que me llame emborracha, pa' que te dejes duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, bebé de del orgullo. Y me hace tanta falta un beso tuyo, que te dejes duro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!